El Ami Morena El Ami Morena Cuando tú me llamas morena picante, cuando tú me abrazas morena constante Eres la morena más linda de mi pueblo, va a bailar la cumbia, eres candela Eres la morena más linda de mi pueblo, va a bailar la cumbia, eres candela Darío, Bécar, el sabor de cumbia, en Argentina Baile en este ritmo pero guapachoso, baile en esta cumbia con ritmo sabroso Como baile bueno mi negra preciosa, que en todas las fiestas te llaman la diosa Como baile bueno mi negra preciosa, que en todas las fiestas te llaman la diosa Darío, Bécar, el sabor de cumbia, en Argentina Baila mi morena muy bien esta cumbia, baila mi morena moviendo la cintura Baila mi morena muy bien esta cumbia, baila mi morena moviendo la cintura El baile de moda que le gusta a la gente, que hasta a mi morena se pone caliente El baile de moda que le gusta a la gente, que hasta a mi morena se pone caliente